Otro combate del día en Monday Night Road, Ricochet vs. John Morrison. Aquí tuvimos una lucha entre dos clasificados de Money in the Bank, con Miz acompañando a Morrison en una silla de rueda y considerando una sulección en la rodilla. La acción fue muy aérea en los primeros minutos antes de que esta se llevara fuera del ring, donde Miz intentó proteger a su amigo Morrison. Pero, sin embargo, Ricochet se las arregló para mandar a volar a Morrison con unas tijeras y tirarle agua con la pistola al Miz. Estuvo muy chistoso. Morrison respondió con técnicas. Morrison es un tremendo luchador, mi hermano. Morrison es un tremendo luchador. Al final del combate, Morrison falló el Starship Pain y Ricochet contraatacó con una gran plancha cayendo hasta el otro lado de la barricada de protección. Este fue el momento épico de la lucha, porque este fue cuando nuestro amigo Ricochet se tiró desde la cuerda para afuera de la barricada. Eso fue una movida increíble. Un highlight de la noche. En el final, al final, tras las particular movidas de los dos, el referee contó hasta 10 y ninguno de los dos ganó el combate esta noche. Los dos perdieron el combate. Fue un conteo. Contaron los dos 10 y fue una lucha, un empate. Fue un empate esta lucha. Dice en los comentarios, oye, NXT en dos semanas harán The Great American Bash. Eso va a estar muy bueno. The Great American Bash va a estar muy bueno. No sé quién me dijo en los comentarios, Pedro. ¿Hasta cuándo no van a ver más videos tuyos? ¿Hasta cuándo no van a ver más videos tuyos? No sé qué te refieres, Pedro. No sé qué te refieres. Dice en los comentarios, William The Rock regresa en Survivor Series lo que está cocinando. No jodas, ¿en serio? The Rock en Survivor Series va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Me encanta la roca. Mi favorito es la roca. Y aquí está la movida que está hablando de Ricochet y John Morrison que se tiró para afuera del ring. Ahí está LA Knight. What's up, LA Knight? My baby. My baby, LA Knight. My baby, LA Knight. Si la lucha de Ricochet y John Morrison terminó como un empate luego de un salto de Ricochet desde el ring hacia afuera contra la barricada. Muy buena lucha. Muy buena lucha de estos tigres. Estos tigres dieron un tremendo combate. Muy buen combate. Muy buen combate. Ahí tenemos a LA Knight en los comentarios. Hola, LA Knight. The Rock vs. Lesnar sería, uf, brutal. Navarrete. Dice William, son rumores de que la empresa quiere traerlo en Survivor Series. Uuuh, pero igual sería muy bueno. La roca en Survivor Series sería, mi hermano, sería una película. Sería una, sería muy bueno. Dice el comentario de mi amigo LA Knight. Where's my baby Lucila? I know, I miss Lucila, bro. I don't know where, I don't know. I don't know where she at. I don't know where Lucila went, bro. Dice que le, le prestaron, le partieron la pistola de agua de Miss. Si durante el combate Ricochet le partió el agua sin la pistola, pa, y la tiró para el público. Ese Ricochet una risa. Ese Ricochet una risa. Jinder Mahó vs. Bobby Rashley. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Pedro, no, 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 yo no quiero ver esta lucha.